Aquí vemos, amigos, lo que es la plaza ceremonial, ¿no? La plaza principal de este lugar. Aquí, exactamente, La Ñusta, o sea, la hija del Inca, se bañaba, amigos. Hola, amigos, hola, viajeros, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham y bienvenidos a este tu canal de Zona Viajero. Bueno, ¿dónde, dónde nos encontramos esta vez? Bueno, esta vez nos encontramos aquí en la plaza principal de Ancahuasi. Bueno, miren, como verán, esa es la plaza principal de Ancahuasi. Miren, acá está la municipalidad. Bueno, como verán. Y bueno, esta vez nos vamos a rumbo para lo que es el sitio arqueológico llamado Kiarumio. Así que ahí estaremos subiendo. Y bueno, pues desde ese punto vamos a poder arrancar hasta Kiarumio. Así que, amigos, nos vemos en el video. Bueno, amigos, estamos acá ya para... Justamente para subir hacia lo que es Kiarumio. Desde ese punto, bueno, hasta aquí nos ha cobrado, desde la plaza de Ancahuasi, hasta aquí nos ha cobrado 3 soles, ¿no? En mototaxi. Después de eso, seguir con la pista nada más hacia la parte del centro arqueológico, ¿no? A ver si cómo se irá. Toda esa calle hemos subido hasta aquí. Es una calle principal, seguramente. Y bueno, por aquí nos vamos a dirigir hacia lo que es Kiarumio, por aquí. Ya que la flecha nos indica. Así que por ahí es el punto de acceso. Wow, veo que mucho tiempo ya no funciona este lugar, ¿no? Miren, o sea, acá nos dice centro interpretación turística, ¿no? O sea, toda esta zona era el centro interpretación de turística. Veo que... Es mucho tiempo que ya no funciona, ¿no? Este lugar. No sé a qué se deberá. Pero, como la flecha nos indica, por aquí, Kiarumioja es para este lado. Así que vamos a continuar nomás. Miren, amigos, como de nada se les indicaba, hasta aquí puedes venir también con tu vehículo normal. Sin problemas hasta ese parre, ¿no? Y puedes dejarlo ahí tranquilamente, ¿no? Wow, es muy bonito, amigos, de verdad. Miren. Miren todas esas construcciones. Miren esos andines. Son espectaculares. Wow, con sus ovejitas amarrados ahí. Wow. Y yo me pregunto, ¿dónde está esa huaca sagrada? ¿Dónde estará? Bueno, supongo que es la parte de arriba, ¿no? Pero, güey. Que desde aquí se comenzaba a construir, ¿no? Hacia la parte de arriba. Y miren qué tal amplio es este... Estos andenes, ¿no? Wow, es totalmente amplio. Y miren las construcciones que han trabajado en esta zona. A mi parecer, amigos, que creo que desde aquí... Y ya no forman lo que son los andenes, ¿no? O tal vez eran andenes, ¿no? Pero, miren. ¿Cómo es este lugar? No son andenes, amigos. Pero esos de acá sí son andenes, ¿no? Desde aquí comenzaban los dos andenes. Pero por esta parte... A mi parecer no veo ningún anden, amigos. No sé. ¿Qué yo puedo hacer, no? Miren las ovejitas, cómo están por acá. Están comiendo su pastito. Por eso están ahí. Y es tan lindo, ¿no? Ah, miren, amigos. Por aquí también se ingresaba la carretera. Miren. ¿Hasta qué punto está yendo, amigos, esta carretera? Miren por aquí. Ahí todavía carreteras, ¿no? Y miren, estas son, amigos. Un lugar de... Supuestamente un lugar de descanso, ¿no? Pero miren este de acá. Con su respectiva chocita. Y miren. O tal vez de la lluvia, ¿no? Wow, miren. Qué tal hermoso es este lugar, amigos. Wow. Amigos, creo que desde esa parte es el mirador, ¿no? Porque acá nos indica cómo la flecha nos indica. Acá nos indica la flecha. O el letrero. Que esta zona es el mirador, ¿no? Hacia la parte de Ancahuasi. Miren cómo es. Este lugar, amigos. Wow. Es impresionante esta belleza, ¿ah? Este bello lugar, amigos. Wow. Pero todavía nos falta recorrer por toda esta zona, ¿no? Pero primero vamos a recorrer por este lado de allá. Así que vamos a ir. Miren. Wow. Acá hay con sus respectivos asientos. Para que tú puedas descansar, ¿no? Miren ese de acá, amigos. Wow. Miren, amigos. Creo que el lugar más importante es en esta zona, amigos. Ya lo puede apreciar. Y de verdad es un lugar muy sagrado, a mi parecer. Hacia la vista se nota, amigos. Que era un lugar sagrado, amigos. Wow. Y sigue continuando hacia la parte de arriba. No sé hasta dónde llegará. Miren, estamos ingresando hacia lo más importante. Wow, amigos. Miren, hacia la parte de arriba todavía continúa. Wow, bastantes construcciones. Miren, amigos. Las primeras impresiones que estamos viendo aquí, amigos. Estamos en Quillarro Mío. Y lo más importante, amigos. Miren este canaleta tan amplio que ha sido construido en esa parte, amigos. Miren. Wow. Acá nos indica que es el Templo de la Fertilidad. Wow. Miren este de acá, amigos. Amigos, de verdad, que otra cosa es ver por la cámara. Y otra cosa es ver así en personal, ¿no? De verdad, son tremendas esas rocas. Wow. Y están talladas en forma cuadradas. Y bien, bien, bien cuadradas, ¿ah? Y bien construidas y bien encajadas, amigos. Miren, pues. Supongo que esas eran hornacinas grandes que aquí ponían un objeto de valor o sus ídolos y ellos adoraban, ¿no? Miren. Miren el acabado. Esa es la esquina, amigos. Wow. Miren lo que pusieron estas rocas. Miren, son grandes, amigos. Wow. Hasta yo me pregunto, pero... ¿Posiblemente ellos fueron los que construyeron eso? ¿O habrán sido más anteriores que ellos? No sé, amigos, ¿no? Eso es lo que me cabe la duda en esa parte, amigos. Miren ese de acá, amigos. Miren esa roca triangular. Miren cómo termina, amigos. Miren el encaje que ellos han hecho. Es algo sorprendente, amigos. Miren sus hornacinas tan grandes que han sido. Y miren, amigos. Esa pequeña cascada. Miren. Wow. Es muy lindo, ¿no? Es muy bonito, amigos. De verdad. Ellos mismos señalaban que este lugar era muy sagrado, amigos. Este y acá, amigos. Este lugar era muy sagrado. Acá fue lo que la Ñusta o la hija del Inca se bañó. O se bañaba, ¿no? Wow. Y miren, amigos. Al fondo. Ahí vemos lo que pusieron las rudas, ¿no? Las plantas de las rudas. Wow. Amigos, de verdad, este lugar es muy sagrado. O sea, pusieron flores. Que ya no se aprecian, pero pusieron flores, amigos. Muy cerca de este parcha podemos apreciar también lo que es la plaza ceremonial, ¿no? Rodeada de ese muro Inca. O sea, toda esta zona es la plaza, ¿no? Cerimonial. Más arriba veremos, amigos, lo que se rindía culto a la luna, amigos. ¿Y cómo será, no? Bueno, amigos. Encima. Disti. Plaza ceremonial. Estamos encima de esa plaza ceremonial. Pero miren, ese de acá, amigos. Miren qué vemos. Miren ese de acá. Son pequeños hoyos o huecos que están en posados aguas, ¿no? Miren. Aquí vemos, amigos, lo que es la plaza ceremonial, ¿no? La plaza principal de este lugar. Y acá al fondo vemos esta facha. Este lugar es muy sagrado, ¿no? Aquí exactamente la ñusta, o sea, la hija del Inca, se bañaba, amigos. Rodeado acá con estas construcciones, con estos muros incaicos, ¿no? Guau. ¿Qué tal tremendo ha sido, amigos? Es impresionante, ¿no? Ver todo eso. Y por aquí está bajando el arrillachuelo, ¿no? Amigos, lo que más vamos a apreciar es este de acá, amigos. Este de acá, amigos. Ahí vemos el frente, pero primero su respectivo letrero. Quilla rumio. Prohibido subir. O sea, no se puede subir exactamente hasta el mismo, ¿no? Pero antes de eso vamos a mostrarles todavía eso de acá. Miren ese tallado que han hecho en esta zona, amigos. Guau. Miren por acá también, amigos. Miren. Acá todavía continúan todavía las construcciones. Pero por aquí está rodeado. Estamos rodeados con esta montaña. Con esta gigantesca rocosa. Y también por este lado, amigos. Y por aquí el tallado. Guau, amigos. Es impresionante. Estamos rodeados entre estos dos muros, ¿no? Desde acá y por este lado. Esos dos grandes muros que han sido aquí, ¿no? Por aquí, amigos, está rodeado con esta soga. En la cual no puedes subir hacia la parte de arriba. Que es esta parte, amigos. Esa es la parte de quilla rumio, esta zona. Miren qué tal ha sido este lugar, amigos. Este de acá. Ese es el templo de la luna. Quilla es en término quechua, ¿no? Quilla significa luna. Rumio, o sea, es la roca. Entonces, quiere decir que es luna de piedra, ¿no? Así está, amigos. Este templo de la luna. Esa es la luna, exactamente. Miren la forma como lo hicieron aquí. Quilla rumio proviene del vocablo quechua, que traducido al español significa la piedra de la luna. Quilla rumio también fue un centro ceremonial dedicada a la divinidad de la feminidad, la luna. Que, de acuerdo a la tradición inca, es la que da fertilidad a la tierra. Además, construyeron calendarios lunares, templos dedicados a esta deidad. Y uno de ellos ubicados en este lugar. Wow, y miren este de acá, amigos. ¿Qué tal? A la más arriba todavía continúa con sus respectivas construcciones hacia la parte de arriba. Luego vamos a subir. Y ese es el circuito 9, ¿no? Que significa por este lado. Pero veremos, a ver con qué nos encontraremos, amigos. Aquí hacían el culto a la luna. Más abajo hacían el culto al agua. No sé, amigos. Son lugares muy sagrados. Que antiguamente, en esa temporada, existían, ¿no? Delante, si ingresamos hacia esa parte. Ahora estamos encima de ese gran muro. Y miren, ¿qué creen que haya habido aquí, amigos? O miren, como una pampa o algo así, amigos. Si no te desaparece, miren. O es de color blanco. Wow, es impresionante, amigos, este lugar. Miren, no sé si eso lo hayan tallado. O es así, en forma natural. Que ya existió este lugar. No sé. Bueno, amigos, vamos a subir. Vamos a continuar hacia la parte de arriba. ¿Qué más podíamos ver? O qué más podemos encontrar en la parte de arriba. Vamos a pasar. Por aquí, su respectivo puente. Pero miren, esos troncos ya son muy, muy, muy antivasasos. Que en cualquier momento se puede colapsar, ¿no? Salajaca. Coriwaira, China. Bueno, más arriba. Vamos a ver todo este lugar. Bueno, vamos a subir. Que están continuando hacia la parte de arriba. Vamos a verlo, amigos. Miren, amigos. Desde aquí ya se comenzó a trabajar. Los muros. Y miren, amigos. Ese trabajo que hicieron aquí, amigos. Miren. A la comparación, amigos. Con este y acá. Y con estos muros. No son iguales, amigos. Porque miren este y acá, amigos. Estos sí son perfectos, amigos. Bien tallados. Y bien encargados, amigos. Miren. Miren las rocas talladas en forma cuadrada. Bien rectas, amigos. Miren. Y no solamente eso, sino que... Está en forma redondeada la esquina. Miren cómo está redondeada. Así, hacia el otro lado. Miren cómo está. Wow. En forma casi redondeada está esta forma, amigos. Pero miren el acabado ahí. En forma redondeada, ¿no? Casi circular. Es impresionante, amigos. Ver todas esas construcciones en esta zona. Toda esta zona estaba rodeada de esa manera, amigos. Miren. No sé si por aquí pasaba lo que es la canaleta. O no sé. Lo que construyeron en esa parria. Acá están las rocas. Miren. Miren. Así fueron tallados de esa manera, amigos. En esta zona. ¿Qué más podemos apreciar en esta zona, amigos? Miren, amigos. ¿Qué creen que haya sido estos lugarcitos, amigos? Miren. Unos pequeños cuartillos. Y miren por aquí el acceso. Hasta aquí. Miren. Como Denaz estaba comparándoles con esa piedra y con estos de acá. Son diferentes, amigos. Miren. A la comparación con esta piedra y con estos de acá. Son diferentes. Hasta el mismo color es diferente, amigos. Ah, ya, amigos. Más arriba vemos. Hay una construcción llamada Salacaca. Bueno, vamos a ir hacia la parte de arriba. Porque veo que todavía es lejitos. Vamos a subir hacia esa parte. Vamos a ver, amigos. Miren este de acá, amigos. ¿Qué creen que haya sido todos estos lugares? Centro secado de productos. Wow. O sea, acá se secaban los productos. Algo así. O me equivoco, amigos. No sé. Wow. Pero miren este de Pampa. O sea, acá los productos secaban. Wow. Vamos a seguir con la flecha. Bueno, amigos. Para subir hacia lo que es... Para llegar hacia lo que es la Salacaca. Tienes que venir siempre las señalizaciones indicadas, ¿no? Por ese tramo. Por aquí sigue avanzando la caminata hacia la parte de arriba, ¿no? Wow. Ahora sí ha salido un poco de solcito. Y está haciendo un poco de calorcito. Denante nos estaba amenazando la lluvia, ¿no? Miren, amigos. Hemos dejado esas construcciones. Estamos siguiendo por la caminata para llegar hacia lo que es la Salacaca, ¿no? Para ver cómo es este lugar, ¿no? Porque este lugar ha sido bien grande también, ¿no? Bien amplio ha sido también este lugar. Amigos, ¿dónde estamos? ¿A dónde nos hemos dirigido? Desde la parte de abajo, desde el Templo de la Luna. ¿A dónde nos hemos dirigido, amigos? Miren. Estamos en la nada, amigos. Miren. Nos hemos perdido, creo, amigos. Pero miren, amigos. A mí atrás, ¿qué ven? Wow. Un lugar muy sagrado. Es la Salacaca, ¿no? De verdad, amigos, está construido debajo de una roca tan grande, ¿no? Y miren cómo lo hicieron, amigos. Miren, amigos. Estamos a punto de ingresar hacia esa parte. Y creo que por aquí se va a escuchar un eco, ¿no? Wow. Con mucho respeto vamos a ingresar hacia este lugar. Porque este es un lugar muy sagrado. Wow. Acá hacen rituales. Miren, como verán, amigos. Acá vemos bastantes hojas de coca y lo que son las velas, ¿no? Y eso lo hacen con mucho respeto a este lugar. Porque ellos tienen mucho respeto, ¿no? Pero miren las construcciones. En sí, amigos, estamos debajo de esta roca. Y debajo de esta roca está construida de esa manera, amigos. Miren el encaje que han hecho. Wow. Miren esas pequeñas ventanas con sus respectivos flores y dulces que dejaron en esta zona, amigos. Miren, pues. ¿Qué tal es este lugar, amigos? Miren. Supongo que esto era una pequeña hornacina o una pequeña ventana. O una puerta, ¿no? Algo ha sido, amigos, en esa parte. Miren. Veo que esta roca nomás está aguantando esa base, ¿no? Esa base tallada de esa manera. Por acá también está gigantesca roca. Bien tallada. Bien cuadrada, ¿no? Pero miren, es de acá, amigos. Debajo de esa montaña o de esa roca está construida de esa manera, amigos. Amigos, en esa parte estamos completamente solos. No hay nadie aquí, solamente nosotros nos encontramos. Wow. Y vemos, apreciamos de esa manera este lugar, amigos. Miren. Tan impresionante paisajístico. Y por aquí el gran tallado, ¿no? Miren ese de acá. Wow. Es impresionante, amigos. Bueno, amigos. Acá nos encontramos en esa parte. Miren. Miren mi altura, amigos. Miren este de acá, amigos. Este es una roca bien grande, amigos. Y a mi parecer creo que acá lo quemaron porque acá veo negro. Y miren esa gran ventana que vemos aquí, amigos. O esa gran hornacina tan gigantesca. Que aquí lo dejaron sus horrendas. Y más que todo las hojas de coca, ¿no? Pero miren este de acá, amigos. Acá hay bastantes hojas de coca. Y bueno, esas construcciones, amigos. Wow. Me quedé sorprendido, amigos. Salakaka. Es un templo de más de 6 metros de altura en su parte más alta. Dentro de él podemos apreciar un muro inca. Por lo fino de su acabado con dos hornacinas. Un lugar donde se respira paz. Que se interrumpe solo con el sonido del viento o el canto de un ave. Hemos estado delante dentro de esa roca, ¿no? Ahora estamos fuera de esa roca. Y miren, en esa parte vemos lo que son los rasguños. O los cortes que han hecho, ¿no? Miren. Miren esas cortaduras. Miren ese de acá. Wow. Antiguamente estaba bien protegido este lugar. Porque acá existen todavía mallas. Pero esos ya, miren, divasazos, ¿no? De qué tiempo habrá sido, amigos. Miren, ya se está oxidándose ya. El color ya no es lo mismo. Pero miren. Dentro de este lugar hemos estado de antes, ¿no? Miren este de acá. Wow. Detrás de eso vamos a ver. ¿Qué más podemos ver, amigos? Y nadie se imagina que detrás de eso o debajo de esta montaña o de esa roca haya construcciones, ¿no? Como delante se acababa de ver. Bueno, vamos a poder mostrarles esta vía un poquito. Miren, pues. Así, ¿no? Así está, amigos. Wow, es impresionante, amigos. Ahora sí nos toca de momento de regresar hacia la parte de abajo. Realmente es espectacular, amigos, este lugar. Bueno, como las señalizaciones indican, se llama Salacaca, ¿no? Bueno, a mi parecer creo que están viniendo personas. O son turistas, no sé. Pero están viniendo, amigos. La roca donde están los muros adentros, arriba, ¿eh? Arriba, sí. Allá. Listo, papi. Gracias. Listo. Bueno, como han visto, amigos, están subiendo hacia la parte de arriba en la cual están llevando flores y algunas frutos más, ¿no? Obviamente que lo van a dejar, amigos, como una forma de pago o como un tipo de ofrenda, ¿no? Algo así, amigos. Amigos, realmente este lugar está verdecito. Bien elegante, amigos, ¿ah? Miren ese espacio amplio. Pareciera como tipo de estallo, algo así, ¿no? Bien amplio, amigos. Wow. Miren, amigos, esta vez nos pasamos para este lado. Cacar caca, ¿no? Así lo se siente y cae de esa manera, amigos. Esa es la zona de Antarkaca. Bueno, miren, amigos. ¿Qué tal? Es esa cueva, amigos. Miren, amigos, de esa parte vemos todo lo que es las construcciones de esa manera, amigos. Con sus respectivos sandinies. De esa manera, amigos. Wow, miren. Es un bonito el lugar. De verdad, amigos, ahí dentro abundan bastantes hojas de coca, amigos. Miren, amigos, no sé si ustedes aprecian ver ese de acá, amigos, como una forma de un rostro, ¿no? Miren. Wow. No sé si eso haya sido así, amigos. Dentro está lo que son las hojas de coca. Abundan bastante, ¿no? Ahí seguramente dejan sus hojas de coca, sus ofrendas o algo así, ¿no? Amigos, estamos ingresando hasta esa parte. Y de verdad es bastante grande esta cueva. Y estamos dentro, ¿no? De esa cueva. Y miren acá, amigos. Miren, pareciera como si estos están a punto de caerse o algo así, amigos. Se nota. Miren, como verán, acá ya abundan bastantes hojas de coca y flores. Wow, miren. Miren, pues. Wow, están por todos lados hojas de coca. Ah, ya, amigos. Miren, este de acá. Lo más importante. De arriba bajaba una canaleta, ¿no? Miren el agua como bajaba por aquí. Miren este respectivo entrada. Miren de acá, amigos. Miren una pequeña represa. Y por aquí pasaba el agua. Hacia la parte de abajo. La verdad es que los ingas tenían bastante respeto al agua, ¿no? Por eso hacían culta al agua. Y miren, amigos. Ese tipo de canaleta está pasando por aquí también. Miren la caída. Miren cómo salía de ahí. Por aquí bajaba y por acá también había una pequeña facha. Por aquí seguía, ¿no? Con su camino. Y miren este de acá, amigos. Wow, es impresionante este lugar, amigos. Y la canaleta seguía por aquí, amigos. Seguía, seguía. Por aquí, y ya está bajando para este lado, amigos. Wow, está continuando por aquí. Y por aquí vemos, amigos, este tipo de construcción. Acá hay una puerta, pero no es de doble jamba. Es solamente una puerta trapezoidal. De esa manera, amigos. Miren. Wow. Miren estos lugares. Estos han sido centro de concentración, amigos. Wow. Que tal, tremendo, ¿no? Todo este lugar, amigos, como miran. Amigatras también. Todo, todo, todo rodeado, ¿no? De esas construcciones han sido un lugar de concentración militar inca, ¿no? Ahí se concentraban todos los militares incas. Por este lado ya no continúa. Hasta aquí nomás acaba la construcción inca. En la cual este lugar era concentración militar de los incas. Así que ahora sí, es momento de retornar hacia la parte de abajo. Hacia la carretera principal, ¿no? Bueno, amigos, bueno, viajeros. Ya hemos terminado de recorrer por toda esa zona llamado Quillarrumillo. En la cual ha sido muy bonito, muy espectacular. Así que, amigos, conmigo será hasta aquí nomás. Y nos vemos en el siguiente video. En el siguiente aventura. No te olvides de suscribirte y activar la campanita porque se viene más aventura y más contenido. Y más y más viajes, amigos. Así que, conmigo, hasta aquí nomás. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. No te olvides de suscribirte y activar la campanita.